Mi queridísima gente, espero que se encuentren muy bien, yo soy Shadow y el día de hoy nos toca volver con nuestro amigo el Hombre Arañero. Vamos a seguir con la misión principal. Mejor iré a patrullar para relajarme. En el episodio, bueno, ya nos obligaron a ir por una misión secundaria. En el episodio anterior, Peter la ha cagado consiguiendo info. Se nos enojó Mary Jane. La verdad es que Mary Jane es bastante imprudente, lo que quiere es que le meten tres balazos en la cabeza. Y pues de eso a Peter no le agrada. Pero bueno, no está hecha de cristal. Gente que no entiende a las mujeres y más cuando tienen novios o ex ex novios o lo que sea que son. Tienen superpoderes y trepan muros. Bueno, vamos a hacer esta misión secundaria gente aquí. Ya que nos mandaron a patrullar. Spider-Man, atrapamos a un francotirador que seguía al jefe de gabinete de Osborn. Estoy seguro que hay otros objetivos. El criminal tenía un mapa con un círculo en el juzgado. Me encargo. Consigue más información de nuestro amigo. Me avisas a este número. Estamos patrullando. Debo apurarme. Podrían atacar el juzgado en cualquier momento. Ok, voy, voy, voy. Lo más rápido que puedo, Peter. O sea, tampoco así. Opa, opa, opa. El francotirador disparará si ve que me acerco. Debo derribar al tirador antes de que dispare. Ok, ok, voy, 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 voy. Ahora quien haya trabajado en la campaña de Norman es un blanco potencial. Esa es una forma de destruir a Osborn. Hacer que nadie quiera estar junto a él. Dos minutazos tengo para derribarlos a todos. Dos minutos, ok. Vamos a ver. Vamos a estar tan rápidos como se puede. Este es el sitio. ¿Dónde está el asesino? Ahí. ¡Bum! Ni me vio venir. Sí, 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 sí. A ver. Uno menos. Faltan dos. Uy, apenas. Hijo de. Uy. Apenas, gente. He quedado un minuto con 30 segundos. Debo buscar en sitios favorables para francotiradores. ¡Peter! Tu puta madre, Peter. Ahí. El objetivo está a salvo. Falta uno. Ok, sí, sí, sí. Sí lo logro, sí lo logro. Si soy lento, morirá gente. ¿Por qué los asesinos nunca trabajan en mis ratos libres? El francotirador debe estar por aquí. ¿Cuándo demonios tienen ratos libres, Spider-Man? Y... ¡Bum! ¡Shh! ¡Uy! ¡Bum! ¡Bum! Bueno, este llegó. ¡Jum! ¡Lol! ¡Justo a tiempo! ¡Apenas! ¿Y ahora? Derribé a los francotiradores. ¿Hay más atacantes? Sí. El perpetrador dice que tienen turistas como rehenes. Dice que los ejecutarán si no los dejamos ir. Tenemos una posible ubicación que cuadramos con antenas de celular. Pero si ven a la policía, comenzarán a disparar. Pretende negociar. Entreténlos. Yo me encargo de que no puedan hacerlo. ¿A dónde? No dejarán testigos. Si no logro salvar a los rehenes, están muertos. Ahí voy. 300 metros. 200. Menos de 100, casi. Si me ven, matarán a los rehenes antes de que pueda acercarme. Miren los francos. Los rehenes mueren. Trabajamos con el fiscal para cumplir sus exigencias. Si me descubren los rehenes morirán. Tengo que derribarlos en silencio. Cantillo, dulces sueños. ¡BOOM! ¡No! ¡Mierda! Volver a intentar. Ojalá que no tenga que empezar desde todo. Si me descubren los rehenes morirán. Tengo que derribarlos en silencio. Buenas noches. Nuestras exigencias son simples. Liberen a nuestros camaradas. O los rehenes mueren. Trabajamos con el fiscal para cumplir sus exigencias. Nada de ronquidos. ¿Más por algún lado? Ok. Y todo este lado es mío. Entonces. ¡No! ¡Casi! ¡Pero por una mierda que la cago! A ver. Tiempo fuera. ¿Cuál me queda? Ahí está luego. Lo logramos, gente. Gracias, Spider-Man. Las cosas pudieron salir muy mal. No me habría enterado de no ser por ti. Hacemos un buen equipo. Oye, ¿convencerías a tus compañeros de trabajar conmigo en vez de dispararme? Ahora está. Y ya nos salió a misión primaria. Peter, estoy a punto de empezar otra prueba. ¿Dónde estás? Oh, perdón. El autobús se averió y no había taxis. Pero no tardo en llegar. Pero si ya es de noche, Doc. Este man es un abusador. Este man es un explotador. O sea, ni me paga. Literal, ni me paga. Oh, yo pensé que iba entrando. Qué madre, bueno. Este man es un abusador, gente. Ni me paga y me pide que sea puntual. Este hombre, este hombre tiene problemas. Siento llegar tarde. Buenos días, Parker. No tardes. Bueno, no importa. Revisa los neurosensores. Buscamos reacciones más rápidas. En ello. Que sean menos de tres milisegundos. Estas gafitas, estas gafitas, estas gafitas. ¿Qué es esto, Doc? Nunca había visto este material. ¿Sabes qué se usa para soldar? Da un aislamiento magnético sorprendente y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. Ese trajecito, esos lentes. Yo no sé, gente. Yo no sé. Bien, parece que puedo optimizar este relé de energía. Un relé. ¿Qué? No. Este no sirve. Creo que tengo que darle a seguir. Esta es actual es cero. Creo que con esa cota. Parece que este lo voy a quitar. Ir bajando. Subo. Este no me sirve. Hay algo que necesito. Bueno, te doy una idea. Que aquí hay un desvío. Que aquí hay otro desvío para abajo. Aquí hay un desvío. Que este se vaya para acá. Este le debe seguir. Seguir. Este lo quito. Suba. Seguir. Aquí. Ahí está. Ahí está. Facilito. Bien. ¿Y ahora qué sigue? Cuatro milisegundos. Cuatro milisegundos. Ocupamos tres. Hay resistencia en el circuito del neurosensor. Ok. Este. Hasta luego. O lo tratamos. Eso es. De para acá. Este sube. Me hace falta más voltaje. Y ahí voló la tapa de mi caja. De la cámara. Uf. Fuente. ¿Cómo se hace esta madre? A ver. A ver. Tengo voltaje seis. Ah, bueno. Aquí. No lo puedo quitar. Este. Tengo que tener cuidado cuando he hecho para atrás. Este. No, voltaje muy corto. Es menos dos. Pues esto. Oiga, si programa fuera así de sencillo. Buña. Buenísimo. A ver. Tapa. Gente que se cayó. Tres. Ahí está. Rescate la tapa. Aquí está. La tapa del lente. No sé si se me cae. Me pongo a jugar con ella y se cae. La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso. Bueno, puedo asegurarles. Pero reasegurado. Que así no es como funciona esta mierda. O sea, así no es como funciona. Perdón. Perdón, pero así no es como funcionan estas cosas. Gente. Literal. O sea, el programa no funciona así. Para nada. Vamos a ver. Ocupo 5. Y para darle 5. Porque una ganancia de 4. Tengo un ejecutor. Y aquí puedo hacer una ganancia de 2 al mínimo. Y aquí no sobra nada. Entonces, es obvio que aquí tengo que quitarle tal vez 3. Agarrar para abajo. O darle a seguir. Y aquí tenemos bronca. Aquí tenemos un broncón. Ah, bueno, no. Ahora no. Aquí no tenemos bronca. Todavía no. Aquí. Le sumamos 2. Le sumamos otros 2. Pero lleva 6. Y ahora solo hay que quitar. Entonces, hay que quitar 2. Ahí está. Con eso debería responder. En 2.8 segundos, papus. Ahí está. Lo logré, Doc. 2.8 milisegundos. Buen trabajo, Peter. Con eso debería ir. Se le tiembla la mano y la vara. Esa está pro. Esa mierda. Ahora va pero bola. Eso fue rajado. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando pero... El cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirás siendo el único. Ok. Por supuesto. ¿Y si quieres buscar un empleo que tenga más futuro? Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y... Eso no lo perderá. Y a mí tampoco. Bueno. Así que tenemos una broncadería ya. Por cierto, no hayan otras misioncitas por aquí. Paso las noches en este laboratorio. Qué bueno que el doc tiene bocadillos. ¿Aún habrá de esos cuadraditos de queso? ¿Qué es donde hay bronca? ¿Qué es donde hay bronca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? cuenta. Ha visto mi tic y sabe del deterioro de mi control motor. Bueno, yo fui el que quería tener a un genio como asistente. Claro que lo sabe. Solo necesito más tiempo. Mi trabajo puede mejorar millones de vidas. Puede salvar millones de vidas. Y también puede salvar la mía. Solo necesito más tiempo. El tiempo es que esta hora se va a desmadrar. Bueno, ya todo el mundo yo creo que medio sabe qué va a pasar aquí. No ocupamos ser genios. Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. Gente, ya todo el mundo sabe qué va a pasar aquí. O sea, no vamos a ser genios para saber que esto va a ser malito. Gracias de nuevo, Peter. No sé qué habría hecho sin ti. Le puedo asegurar a todos que ahí se va a desmadrar, Terry. El Doc está duplicando los contratos de defensa. Esperemos que la prótesis neural funcione para que no tenga que vender su alma. Ah, bueno. Aquí están las misiones. Uy, gente. Solo nos quedan dos misiones más aquí. Esto va a ser rapidito. Lo que yo creé, gente, fue puta. Llevo como 15 minutos dándole vuelta y vuelta. Eso se ve bien. Joder. Perdón ahí por las malas palabras, gente. El dispositivo requiere dos partes para funcionar. La primera será una prótesis original. Un sistema modular de microcables capaces de adoptar cualquier forma, lo que sea que el usuario imagine. La segunda parte, y aquí, Peter, está la verdadera genialidad. Es una interfaz neural con entrada directa a los ganglios basales. Podrá liberar al cerebro de tu mente de la realidad misma. Esto va más allá del reemplazo de extremidades, Peter. Esto nos liberará de los grilletes de nuestros cuerpos. Tal como tu amigo arácnido. Pronto podremos vivir nuestras fantasías más increíbles. Ok. Y estas. A ver. ¿Cuántas me quedan aquí? Otras dos. Gente, los veo entre un rato. Ahí está, gente. Listo. Éxito, no más misiones de laboratoria. Todo arreglado, gente. Yo creo que ya llevo como 40 minutos de grabación. Ah, llevo 30, apenas. Bueno, igual tengo que cortarle como unos 6 minutos por ahí. A ver qué nos dicen. Pero, gente. Más o menos como hasta aquí el episodio de hoy. Hola, May. Adivino, vienes tarde. No, de hecho, ya voy para allá. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que vendría, así que... Bien, llegaré pronto. Adiós. Ok. Ok. Gente. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh... Este... Pues nos dedicamos a hacer varias misiones secundarias. Ahí con el Doc. Ya por lo menos las del Doc las tengo listas. Solo me faltaría hacer las de Harry, que me faltan unas pocas. De hecho, me falta solo una. Bueno, me faltan... A ver. Faltan... Una... Ok. Me faltan tres misiones de Harry. Y después de eso, solo los... Hacerme estos cositos. Estos cositos, probablemente estas bases me las haga después. Y... Vamos a tener algunos episodios de misiones secundarias. Para acabar con esas cosas. Pero, gente. Sí, de manera, gracias por ver. Se les aprecia... Un montón. Eh... Este... Y... Recuerden... Se me hizo un león en la cabeza. Suscribirse, darle a like. Y dejarme un comentario de que les está pareciendo la serie. Yo soy Shadow. Y los veré en el siguiente, gente. Un besazo. Hasta luego. Un besazo. Un besazo.